Llevaron una elección, ¿qué me dijeron? Vale, 100, 90, 80 mil pesos, me dijeron no. 80, 75, 50 mil pesos, a ver, 50 mil pesos, a ver, 50 mil pesos, a ver, 50 mil, 55, 65, 5, 75, 5, 80, 75 mil, 75 mil, 75 mil, 70, y levanten la mano, 80, 85 mil, 85, 90, 95, 90, 90, 90 mil, 90 mil, 90 mil, 90 mil, 90 mil, 90 mil, 95, y 5, y 100, 105, para la próxima, 10, 10, 10, 15, 15, 20, 15 mil, 115 mil, 115 mil, 115 mil, 21, 21, 20, ¿te esperó? No, gracias, muy a mano los tres, 115, arriba, 1, 2, alinverte allá arriba, hasta con vos, 115 mil, Llevante, 20 el aplauso. Ahí tiene el micrófono, alinverte, ahora en la firma. Sos naturale, sos naturale. ¿Sos un Natur? ¿Sos un Natur? ¿Cuál llevas? ¿Camperos llevas? ¿El Colorado? ¿El Colorado? ¿El Negro? El Negro, Caliberti Me quedo el Colorado 50, 55, 65, 80, 75, 80, 85, 90.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000, 85.000. No esperan a nadie, seguro que no, 85.000, un toraso ahí en la pesta, ¿no? Me da 40 de sangre, 90, 95, 100, 105, y 510, 105.000, 105.000, los perros muertos, eh. 105.000, 10, no, 105.000, saque, saque que está vendido, ¿no? 105 y vení, un aplauso para la mina, 105.000. No, a los perros muertos, ¡no! 40 meriendo de la palma, vino el amigo de la palma, 40.000, 40.000. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 60.000. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. mil pesos hoy en la ganadería, medio tornero, 65 y 5,70, 65 a San Limo y se fue torna, hoy 65 y lo bendiga, vida, 65 un aplauso, buen brazo, brujo, 39,79.